Hola a todos, aquí AltasPolicon comentando, os traigo un nuevo tutorial de cómo formatear vuestro ordenador Ahí está la máquina, y ahora os enseño los discos a usar Lo que vamos a instalar es Windows XP, lo primero que vamos a hacer va a ser formatearlo completamente y después ya meterle el XP Correcto, vamos a proceder Por supuesto, comprado, confirmado He chupado Y ahora hay que machacar el F8 Machacamos primero el tabulador para que salga lo de la BIOS Y pulsamos F8 rápidamente para que nos salga el menú Y ahora cuando nos sale el menú seleccionamos la unidad de disco En este caso, el CD-ROM Y si todo sale bien, tendría que arrancar desde Linux Y si, arranco desde Linux Pues puta madre Bien Llevamos media hora intentando iniciar desde Linux Bueno, 20 minutos ¿Qué hora es? No, 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 hemos estado más de 20 minutos Más de 20 minutos para ver como cojones se iniciaba desde el puto CD Somos unos pros Así que no me jodas Bueno, ahora esperamos a que cargue A aceptarlo un poco Madre mía, es que casi me muero Bueno, ahora habrá un proceso de carga En cuanto termine En cuanto termine volvemos Hasta luego Enter Y seleccionamos el idioma Es que el idioma, por supuesto en checo Español está el 25 25, enter Tenemos el 25, esperamos Se pone a cargar el programa Le damos a X No, no, es de X Y ya está Y ahora Esperamos Esperamos a que cargue Ya está casi Por decir, ya Está cargando Cargando Dejamos que piense Cargando Ahora Vale Una vez que ya estamos aquí Y ya haya cargado todo Nos vamos a Vale, ya nos aparece Pero bueno Nos aparece directamente a la ventana Dejepartes Vamos Ya está cargando Vale Ahora lo que tenemos que hacer Aquí están los discos duros Bueno, aquí hay una partición parece 97 gigas aquí Luego tenemos una de 200 Pero entonces ¿En cuál vamos a instalarla? En esta Es que parece la misma En el de 200 Es el de 200 El de 200 Y esta no ¿Esta se formatea también? O no Si, formatea todo Es que lo Lo puedo unir todo ¿Sabes? Pero ¿Esta es una partición O son diferentes discos? Este es un disco Este es el disco Tocho ¿Tiene dos discos El ordenador este o uno? Si, tiene dos discos Bueno, aquí sale uno Uno Pues va Podemos unir todo Si quieres Primero lo que vamos a hacer Es A ver Vamos a darle a Ah En este FS aquí 97,67 Vamos a darle a Redimensionar Bueno Bueno Esto está como está Esta parte Vale, esta no se puede formatear Esta tampoco ¿No? Formateamos esta Formatear como Y le damos a En el de FS El Azul claro este Le damos a Aplicar Vemos que sí Esperamos A que cargue Y dice que se ha completado Con La manera satisfactoria Y ahora Esta parte Lo mismo Esta parte está formateada Esta también la vamos a formatear Que es la de 200 Damos lo mismo En el de FS Aplicar Aplicar Esperamos Un momentito está Un momento ya está Rápido Vale Ahora lo que vamos a hacer Es unir las partes Para que quede todo en uno Por lo tanto vamos a darle a Redimensionar Y está aquí a 200 Está al tamaño máximo 200 ¿No? Vale Pues A ver Esto es lo máximo ¿Cómo era esto? Gestionar opciones Verificar Formatear como Redimensionar Esta parte como es Redimensionar mover Gestionar opciones Esto es Eh Vale Vamos a borrar esta parte Eh Delete Delete Sí La borramos Aplicar La borramos Vale Ahora está todo esto borrado Ahora lo que hacemos es Asignar Esta parte Ahora Extended esta A ver ¿Por qué se llama Extended? 200 Vale ¿Qué es esto? Esto es formación de disco duro Pero la parte importante es esta Realmente Eh Vale Esto sin asignar Vale Entonces Nuevo Vale Lo ponemos otra vez En NTFS En NTFS Y vamos a aplicar Esta uno Y esta otra Lo mismo NTFS Vale 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 Eh Esto está bien Lo vamos a dejar así A ver que pasa Y vamos ahora a cerrar Exit 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 A ver si carga A ver el clic a lo mejor No ves Vale Vamos a darle a reboot Y vamos a OK Ahora lo que hablan es el ordenador es reiniciarse Y Ahora nos tiene que sacar el disco O no Directamente Es que se ha apagado Vale Saca el disco Saca el disco Le sacamos el disco Y metemos el de Windows XP Para estar de 0 Vale Ahora supuestamente se está reiniciando Esperamos Y si no aparece ninguna pantalla Pues reiniciamos Directamente otra vez Desde el botón Y como vemos que no aparece nada Directamente como no aparece nada Reiniciamos A pelo Se enciende el teclado Encendemos la pantalla Y ahora lo que tenemos que hacer es Meternos otra vez Al arrancar desde el CD Presamos tabulador F8 rápidamente Una vez que presamos F8 Lo que hacemos Si hacemos de nuevo CD-ROM Arrancamos desde el disco Como siempre Y Aparecerá El menú De Windows XP Y arrancará Desde el disco Como estáis viendo Ya aparece La pantalla azul Programa de instalación de Windows Esperamos A que cargue Esto suele tardar Un minuto o menos Así que ahora En cuanto cargue Volvemos Hasta ahora Hasta ahora Bueno continuamos ya aquí Nos aparecerá esta ventana Como veis Nos queda la parte de 99 GB y la de 10 MB Pero la vamos a eliminar Porque no sirve absolutamente para nada Le damos al botón D Y seguidamente a la L Y lo mismo hacemos con la de 10 MB La borramos también Vale Pues ya está Este espacio no está particionado Vamos a crear partición Vamos a poner A ver Escape 290 Pues Lo suyo es Que Vale Vamos a eliminar otra vez las particiones Vale Ahora sí Ahora cuando Tendamos todo el espacio Del disco duro Que ahora está completo Está en los 305 GB Del disco duro Y ponga espacio no particionado Damos al botón C Creamos una partición Enter Como veis Ya nos aparece La nueva partición Partición 1 Ya pulsamos el botón Enter de nuevo Formateamos de nuevo Si queremos Aunque lo hemos hecho ya antes Podemos hacerlo otra vez Pero vamos a hacerlo de manera rápida Y bueno Ahora estará formateando otra vez Pero esto No hace falta ni que cortes Porque esto tarda muy muy poco O sea El disco duro Está formateado Bueno Esperamos Esto ya es por seguridad No... Podemos haber pasado Para quitar un poco más de miedo Para quitar un poco Ahora está examinando los discos En concreto De la unidad C Donde se va a instalar Bien Y ahora es cuando Se está instalando Como veis aquí aparece Los archivos que se están instalando Aquí Y bueno Esto ya si quieres lo puedes cortar Vamos a cortar Hasta que llegue al 100 Y volvemos En un momento Hasta luego Inicia... Vale, ahora Ya llega al 100% Reinicia directamente Solo el ordenador Sin tocar nada Ya ninguna tecla Ya el sistema operativo Está instalado Ya que inicia el windows Inicia Windows Vale si Parece que está todo correcto Jejeje Está cargando el windows Está cargando windows xp O sea Somos unos putos genios chaval Los ingenieros que van a salvar el puto país Ahora seguro que era windows xp que había antes Lo que digo Mega super imposible Que salga luego de antes Ah si todo está bien Aparece una ventana azul Correcto Estamos por el buen camino Ahora Tendremos que seleccionar los ajustes Sin caer del ordenador Bueno ahora Esto es porque El disco Tiene programas también Instalados Si Para poder luego instalar Ah no sabes eso Jejeje Y también No, también tengo Si quieres algún programa No lo quieres sin el programa No Si, si Ahora me tenemos Programas Tengo aquí Un surtido importante Jejeje Todo eso Todo comprado Todo comprado Todo comprado Ahora que han quitado a ti juegos Tio Jejeje Tenemos que comprarlo todo tío Es que se nos Es una pita de vergüenza tío Nos lo quitan de las manos De las manos Literalmente Bueno El ratón funciona Hay rebajas en Steam Comprar los juegos Jejeje Deja de hacer esta porfavor Steam Valve complete pack por 18 euros Jejeje Como veis ya aparece Esta ventanica La ventana Y aparece Espera de vos no 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 seleccionéis el post Que esto es pura publicidad Jejeje 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 Con alta polemon Jejeje No voy aquí también Jejeje Bueno Ahora lo es estar instalando Bueno Realmente da lo mismo Que no haya hecho este pack Obviamente es original Comprado Según dice va a tardar 40 minutos No se lo cree Ni el ordenador Va a tardar muchísimo menos Ya está Está preparando ya Lo que es El escritorio y demás Ya queda la parte Más corta de la instalación Bueno Así que esto ya es dejarlo Que tire Que tire Que tire Que tire Y en cuanto Dejadlo que rule Hasta que se aparezca otra ventana Que mostraremos a continuación Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Ya Ya Bien Volvemos otra vez Ya estamos Ya Ha acabado la instalación Y ya se está cargando Bueno Ha estado en una resolución Bastante grande Se va a ver enorme en la pantalla Fijaros como se ve El ratón de grande Bueno Esto Esto obviamente Es porque Los ajustes de la gráfica No están Optimizados del todo Esto se arregla Obviamente Ya está Con los últimos preparativos Ya para Usar el ordenador Bien Aquí es cuando ya Seleccionamos Las herramientas A ver Ya la resolución De la pantalla La vamos a cambiar Vamos a ver Vamos a ver Eh Vamos a ver Resolución de la pantalla Propiedades Vale Vamos a El tema Lo dejo así No, el de Windows XP Como está Lo cambiamos Windows XP Como veis Va bastante bien Propiedades Vamos a ir a A pari Bueno Si vamos a poner El fondo El fondo clásico De Windows El fondo clásico De Windows Vale Ahora se estarán instalando Los drivers y demás Buah Esto va a estar guay Esto de los drivers Ahora La resolución Configuración de pantalla Vamos a subirla a tope Vale Parece que Me he pasado de La pantalla no acepta La resolución máxima La resolución máxima Así que No pasa nada No hay segundo pueblo Otra vez a la que tenía Vamos a ponerle la básica De toda la vida A ver Vamos a La de 1024 x 768 Es que antes me cicla demasiado Esta sigue bueno Esta es más aceptable Aunque se puede poner a abrir un poco más Esta Perfecto Esta esta bastante bien Aceptar De puta madre Bien Empezamos con Instalando las herramientas Vamos a ver Esto no Un programa para grabar El WinRar también Bueno aquí Aquí lo que vais a tener Es un montón de programas Entonces vosotros Clicáis los que os de la gana Y la es luego A comenzar instalaciones Comenzar instalaciones Y se te instalan directamente Vienen en el disco Que os pondrá Alta Polimum En la caja En la cajita de ahí abajo De ahí abajo De ahí abajo WinRar si ¿no? Que me vi la cara Me vi la cara No WinRar si ¿no? Si Bueno Esto vamos a instalar algunas cosillas Y volvemos Para acabar ¿no? Si ya para acabar En cuanto tengáis Todos los programas seleccionados Que queráis Ponéis lo que os de la gana Aquí arriba Ponéis a comenzar instalación Le des al 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 icono verde Os desaparece esa pantalla Os aparecerá esta Esto es que está empezando a instalar Y no tiene Y no tiene más Y ya está Ya está instalado Ya principalmente ya Ya está instalado Así que ya tenéis Parece que va Bastante bien Ya tenéis el Windows XP Instalado Si algún loco quiere Ponerlo en su ordenador Antiguo o algo Ya esto Esto por la gráfica No pasa nada Esto por esta Los drivers así Y ya se ve un poco así Por la gráfica Y bueno Chavales Espero que os haya gustado Si os ha servido Ya habéis formatado vuestro ordenador Gracias a este vídeo Darle a like Favoritos Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima